Estuvieron autoridades federales ahora en Tampico, la semana, esta semana, dando la noticia, la buena noticia para todo el trabajador de contrato que pertenece a la Secretaría de Salud. Tenemos trabajadores que tienen 15 años o más trabajando por contrato. Aquí les nada más comento rapidito, pues el salario es muy bajo, no tienen prestaciones de ley que corresponden. Y bueno, viene un programa nuevo a nivel federal, que fue una iniciativa del presidente Andrés Manuel, para regularizar al trabajador eventual. Esa es una base que viene para estos trabajadores. Está por entrada a Tamaulipas, está en revisión ahorita, están en mesas de trabajo, están revisando para qué entra el Estado, pero lo más probable es que ya sea un hecho y que sea para mediados de año que ya empiece a entrar este programa. Aparte de que viene a regularizar la base trabajadora, viene también a ver toda la infraestructura de los centros de salud y de los hospitales. Todo lo que hace falta, que si tenemos las antes necesidades, vienen a revisar todo eso, que estén los insumos necesarios. Y bueno, sí, la verdad es un programa muy completo en salud, que nos va a favorecer mucho aquí a todo el Estado. ¿Embajo qué programa viene? Se llama InGenSTAR. InGenSTAR y Más Bienestar, son dos, pero vienen a lo mismo. Estamos hablando, ¿cuántos trabajadores hay por contrato aquí en Matamoros? En Matamoros, por contrato entre el hospital y la jurisdicción, somos unos 450 alrededor. ¿Y cuántas se prevén que lleguen bases? ¿Cuántas bases? Se supone que vienen para todos los trabajadores eventuales. Esto ha estado en otros estados, en Tlaxcala, en Nayarit, en Colima, donde ya implementaron el programa. Y al principio, verdad, era solamente médicos, enfermeras, o sea, lo que era como que más elemental para InGenSTAR. Pero se creó otro programa aparte que se llama Más Bienestar, y ahí vienen ya a regularizar a todos los que habían quedado afuera, que eran vectores, promotores, mayores de 40 años, habían sido también discriminados, por así decirlo, y ahora con ese programa alterno a InGenSTAR van a incluirle a todos los compañeros. Entonces esperemos que, bueno, de algo nos sirvió, no sé, de los primeros, para poder entrar en este proceso que regulariza todo el personal. ¿Se prevé que sea para cuándo? ¿Qué mes? A mediados de año, como para junio, ya debe estar entrando. Nos acaban de hacer una observación ahora en febrero, en abril vienen a hacer otra supervisión, y ya para que entre el programa en junio o julio.